La cantidad de gente que se ha dado cita en las tres noches, realmente un halago para todos los suarrenses. Pero no es solamente los suarrenses, sino esta comparsa de Samad y así, que es todo suarrense. Todo se hace acá en Suardi, nada se compra, por supuesto material, pero se elabora todo acá. Y ustedes vieron, escucharon, la gente que está detrás de Samad y así, en los años que viene, haciendo 16 años que realmente Samad y así está, nació acá en Suardi y nació para quedarse y para representarnos a nivel nacional. Realmente es la comparsa que ha dado de hablar en la región. Y es la comparsa que hace a divertir la gente. Es una comparsa que no vino a competir, vino a quedarse, vino a hacer cosas para la comunidad, para la región. Así que un aplauso grande para esta Samad y así, para este grupo de chicas y chicos, que las tres noches fue un lleno total y eso es el agradecimiento que debemos tener nosotros hacia ellos. A los papás, a la mamá, a la familia, los abuelos, todos los que colaboran con ellos, realmente agradecerles profundamente. También quiero destacar a un hombre que se puso al hombro de poder armar una batucada a la cual veníamos queriendo hacerla que realmente suene y baile, como lo han hecho en estas tres noches de Suardi. Es a May Nervaldo. Realmente para él le pido un gran aplauso también, porque ha puesto todo en lo suyo para poder llevar adelante lo que es la batucada y a todo su equipo que hoy demostraron sus cualidades. A las chicas, las bailarinas, también, realmente agradecerles mucho. A la comisión de Samad y así, todos que han trabajado, realmente, no es algo improvisado. Prácticamente ya se está hablando que dentro de un mes, un mes y medio, ya vamos a tener una reunión para pensar en el 2025. Porque tenemos otras ideas, otros proyectos, para que resalte más a May Nervaldo. ¡Acompañamos, con palmas, con palmas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esas palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias!